Hola, mi nombre es Laura Chona, yo manejo todo lo que es la sección de insumos en Almacén Norte. Para mí, la experiencia que he tenido, llevo más o menos trabajando un año y aplico lo que es todo el... o sea, yo estudio diseño de marzo y todo lo que he aprendido allá lo aplico acá, digamos, en la manera de poder asesorar a un cliente en cuanto a medidas, texturas, que le puede quedar perfecto para el atuendo que puede llevar. Es como si estuviera ejerciendo ya mi carrera porque puedo asesorarlos y, digamos, eso es lo que, digamos, a un futuro quiero hacer ya como diseñadora de moda.